Fíjese, el problema que tenemos en España es que el conflicto no es solamente con Israel. Desde que está este gobierno hemos tenido conflictos con Argelia, conflictos con Marruecos, conflicto con Argentina, conflicto con Israel. Bueno, yo creo que esto va justo al contrario, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de dar respuestas y dar respuesta a los momentos actuales en los que vivimos. Y en el caso de Israel, el gobierno... Yo creo que hay una posición común en Europa, que es hay que conseguir alto fuego cuanto antes, hay que mirar por las personas, en segundo lugar hay que facilitar la llegada, como decía el otro día el presidente Feijó, de las ayudas humanitarias y a partir de aquí hay que sentarse con una situación de generosidad y de amplitud, porque es una decisión que se tiene que tomar a nivel global y creo que hacer posiciones como las que hace el gobierno de España, lo único que genera es que cada vez tengamos más conflictos en el mundo en vez de ser un país que sea el elemento que la gente encuentra como elemento de soluciones. Yo aspiraría a que España fuera elemento de solución y no elemento de discórdia y de confrontación, que es lo que actualmente tenemos. Gracias.